El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. ¡Bienvenidos! Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. ¡Bienvenido! Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, los próximos días marcan el final del año lectivo 2020 y la proyección del año escolar 2021. Siendo la alternancia uno de los temas complejos, porque aun cuando docentes y directivos docentes estamos ávidos de regresar a las aulas con nuestros estudiantes, las graves falencias en cuanto a los protocolos de bioseguridad, sanidad, dotación e infraestructura en las instituciones educativas no han sido resueltas. Resulta nefasto que las secretarías de educación obedezcan a pie juntillas las órdenes del Ministerio de Educación Nacional, que a todas luces perjudicaría a las comunidades educativas, escudándose en los efectos del virus COVID-19. La orientación de FECODE y de Aducesar es continuar rechazando la alternancia hasta tanto no se cumplan los protocolos de bioseguridad y se asignen los recursos necesarios para dichos protocolos, porque primero está la salud, la vida de nuestros estudiantes, padres de familia y por supuesto de nuestros directivos docentes y de nuestros maestros. Estaremos atentos a las orientaciones de nuestra Federación Colombiana de Educadores frente a este tema de la alternancia. Finalmente, sobre las dotaciones año 2020, lamentablemente tenemos que decir e informar sobre la pérdida de la dotación para los compañeros docentes normalistas del grado 1A del Decreto Ley 1278. Pues bien, según la Ley 70 de 1988 y su decreto reglamentario de 1989, las Secretarías de Educación suministran dotación a los empleados del sector educativo que devengan remuneración mensual inferior a dos salarios mínimos legales mensuales, es decir, un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis pesos. Pero este año, debido al aumento salarial para los docentes del grado 1A, el cual quedó en millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis pesos. En pocas palabras, por la diferencia de noventa y ocho pesos de más, se pierde el derecho y obviamente el Ministerio de Educación Nacional aplica la norma a rajatabla porque esto tiene unos efectos fiscales para el gobierno. Esta ley data desde hace más de treinta años, la Ley 70 de 1988. Continúan con el derecho a las dotaciones los docentes que están en el 2277 de la categoría 1 a la sexta. Definitivamente, compañeros, estamos convencidos que los maestros del escalafón 1 a merecen un salario no de dos salarios mínimos mensuales vigentes, sino de tres o más, así como muchas otras conquistas. Pero también estamos absolutamente seguros que solo se materializarán a través de la lucha sindical y no como un regalo del gobierno. Si del gobierno dependiera, los maestros devengaríamos un salario mínimo y tendríamos contrato a diez meses. Es exactamente esto lo que pretende a través del proyecto de ley 094 que ya hace tránsito en el Congreso de la República. Compañeros, que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar, somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días a toda la audiencia del departamento del CESAR, a los trabajadores y trabajadoras, un fraterno saludo. Pues queremos iniciar resaltando el papel, la actitud positiva de los trabajadores y trabajadoras del Cerrejón, quienes llevamos a cabo toda una jornada y un paro que termina con un acuerdo entre las partes para resaltar esa actitud de los trabajadores y trabajadoras de la mina. Y en segundo lugar, pues resaltar que se defiende la convención colectiva a pesar de que de pronto el incremento salarial no es el mejor por cuanto se establece lo de la inflación causada para el año entrante, lo que sí representa para los trabajadores del Cerrejón es haber defendido con creces esa convención colectiva. En segundo lugar, pues la CUT ha venido trabajando conjuntamente con el Comité Nacional de Paro, con el Comando Nacional Unitario, al igual que con la bancada alternativa, en torno a las jornadas que se han dado, como la del 21 de octubre, en donde el movimiento, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las limitaciones, con el miedo a la pandemia, los trabajadores, los sectores sociales salieron a las diferentes ciudades, en diferentes partes, manifestando a través de caravana o a pie el inconformismo que hay con este gobierno que realmente le ha quedado grande al señor Duque. De manera que en eso se resalta las tres jornadas que se vivieron el día pasado, lo del sábado 21 de noviembre, al igual que la jornada de la no violencia contra la mujer, el 25 de noviembre. De igual manera, planteamos el llamado a todos los sectores a participar de la conmemoración del día 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos. Es importante que los colombianos y colombianas entendamos el papel que cada uno juega, los derechos que se han venido reivindicando, que se han venido logrando a través del tiempo, los diferentes sectores como las mujeres, el caso de los campesinos, el caso de los trabajadores de diferentes actividades, en donde a través del tiempo han venido reivindicando sus verdaderos derechos, pero también resaltamos y planteamos la necesidad de que en Colombia pare, cese la violencia contra los líderes y lideresas que han venido masacrando en este gobierno. De manera que la actitud, el llamado al gobierno de Duque es a que pare y cese la violencia contra los sectores populares, contra los líderes que se atreven a pensar diferente, que se atreven a manifestar sus inconformidades en los diferentes sectores. Es el llamado entonces a que participemos el día 10 de diciembre. Igual planteamos la participación, el llamado a que nos acompañen, a que impulsemos el referendo que están llevando a cabo sectores sociales, sectores políticos alternativos, en el sentido de plantear y llevar a cabo ocho puntos básicos que requiere la población colombiana y donde están contenidos los seis puntos que se plantean en el pliego de emergencia, como es el caso particular de lo que corresponde a la defensa de la paz, a lo que corresponde a tener un salario básico de la población y no migajas como se vienen dando hasta ahora. Estos puntos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, van a estar contemplados en este referendo que aspiramos a que la población colombiana nos acompañe y va a haber un comité de impulso de este referendo en contra precisamente o como alternativa. Y, por supuesto, vamos a estar con decisión rechazando el referendo que ha planteado el Centro Democrático a través de su máximo líder, en donde prácticamente quieren privatizar la educación, al igual que están planteando en ese referendo acabar con la gente. Muy buenos días. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Maestros y maestras del Departamento del Cesar, un cariñoso saludo para todos y todas. Hoy les habla Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la subdirectiva del municipio de El Paso. Combativo saludo en estos momentos difíciles, compañeros, en donde es fundamental la unión de todo el magisterio. Compañeros maestros, primero que todo, rechazar contundentemente el vil asesinato de nuestros compañeros maestros de Nariño, de Armenia y a todos los líderes sindicales y líderes sociales que trabajan en la lucha día a día por defender nuestro magisterio y por defender la clase obrera. Decirles que lo rechazamos contundentemente, pero de que ese tipo de situaciones no nos van a callar. Lo que pretenden los enemigos de la paz es precisamente desvirtuar toda la posibilidad de lucha y de trabajo para la consecución de beneficios de la clase obrera y del magisterio de Colombia. Se busca de alguna manera, a través de las amenazas de FECODE, compañeros, acabar con la educación pública. Ellos saben perfectamente que al descoyuntar a FECODE empezarán una andanada para lo que es la privatización, compañeros, y no lo vamos a permitir. Nosotros estamos en la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos, unos acuerdos que ganamos en la calle, día a día, en donde pusimos a nuestros maestros a caminar día y noche y a luchar para que esos acuerdos hoy se tengan que cumplir. Pero sabemos que nos encontramos con unos gobiernos arbitrarios que abusan de su autoridad y que pretenden hoy, detrás de la pandemia, tratar de acabar con lo poco que tenemos. Recordemos que estamos en la búsqueda del incremento del sistema general de participaciones para que haya mayor inversión en salud, para que haya mayor inversión en saneamiento básico, en educación, compañeros. Pero ellos hoy le hacen caso omiso porque tienen unas bancadas unificadas, más que abélicas, que lo que pretenden es que todos esos acuerdos sean tirados a la basura. Estamos detrás de un verdadero estatuto único en donde haya un solo reglamento para todos los docentes de Colombia, compañeros. También estamos a las expectativas del cumplimiento del incremento del preescolar. También en el pago de la mora y cosas como estas, el gobierno nacional a través de centros democráticos, de cambio radical, de la U, de todos esos sectores políticos que nos tratan de irresponsables, que dicen que adoctrinamos estudiantes, lo que pretenden es generarle a los padres de familia y compañeros una información descabellada para tenerlos en contra de ellos. Pero los padres de familia saben perfectamente que hoy estamos trabajando por el beneficio, por la salud de sus hijos. A nivel del departamento, nos hemos acercado para que se cumpla también con las obligaciones que se tienen. Hemos pedido a la Secretaría de Salud que sea garante como patrono del servicio médico, compañeros, que es un caos total. Hoy a los maestros se les irrespeta el sistema de salud y de igual manera a todos nuestros beneficiarios. No es posible que siga presentándose. En esta década, situaciones de demora en lo referente a citas especializadas, que no haya medicamentos, que ni siquiera se preste un verdadero servicio odontológico, en donde no haya tampoco un medicamento puntual de control. Compañeros, nosotros debemos de alguna manera estar atentos. Me parece irresponsable por parte de algunos compañeros que ni siquiera estamos a la expectativa de preguntarle a nuestro directivo cómo está la situación. Y son en ocasiones, compañeros, los primeros que hablan. Rechazamos esa actitud. El maestro debe estar atento a lo que le responde. El tema de la dotación, la Secretaría de Educación ha dilatado el tiempo y ya estamos haciendo los requerimientos para aquellos compañeros que tienen el derecho. Existe hoy, a nivel nacional, una andanada de decretos que lo que pretenden es maltratar el sistema educativo. No es posible de que se pretenda un referendo que en esencia lo que pretende darle en concesión la educación pública a las maquinarias del poder. Porque ellos lo que desean, compañeros, es que la educación sea un negocio. Afortunadamente, nosotros nos hemos mantenido en pie de lucha y no lo hemos permitido. Pero, ojo, por eso es que se pretende desvertebrar a FECODE, compañeros, con el objetivo de que no tengamos un sindicato fuerte, que es el más importante, parándonos firmes para evitar toda esa andanada. Decretos como los bonos educativos para que el padre de familia eduque a sus hijos en la casa y que tenga una asesoría. Hoy esa situación se está presentando precisamente por el tema de la pandemia y ellos pretenden escudarse detrás de esta situación. No lo vamos a permitir porque nosotros los maestros sí queremos regresar a las instituciones educativas que es nuestro escenario, compañeros. Es nuestro verdadero escenario y es donde nosotros, con alegría, desarrollamos nuestro trabajo. Y es el lugar donde nuestros estudiantes aprenden a socializar, aprenden a entablar relaciones con su compañero y así se hacen ciudadanos más críticos, con mayor capacidad, que es lo que no pretende el gobierno. Ellos saben que al tener una comunidad educada seremos capaces de dirimir, de decidir para que no se siga llegando a la política nacional grupos políticos como los que ya conocemos, compañeros. Tenemos unas necesidades perennes, pero para nosotros los maestros poder lograr conseguir y mantener, compañeros, tenemos que estar definitivamente agarrados de las manos. Una exigencia para que se defina todo lo referente a la segunda y a la tercera corte de nuestros maestros del 1278 para que exista una verdadera movilidad. Hoy, posiblemente, no es lo mejor, pero es lo que tenemos. Pero ya el gobierno nacional se dio cuenta que esto ha permitido que muchos de nuestros compañeros han logrado ascender y eso es bueno. En la unificación del Estatuto Docente vamos a ser muy coherentes. Estaremos a la expectativa para que no se presenten lesiones al interior del mismo Estatuto, sino que, por el contrario, sea un Estatuto armonioso para la felicidad de todo el Magisterio. Compañeros, recordemos que escoger bien nuestros líderes es lo que nos va a permitir tener en cuenta que podemos lograr cosas al interior del Senado y de la Cámara. Entonces, muy atentos, tenemos que estar cerca de nuestros grupos alternativos y no podemos ser caprichosos de por favores políticos terminar votando. Por eso es que allá son los que de alguna manera cercenan el sistema educativo y que, por ley de bancada, tienen que decidir en contra de nosotros. Compañeros y compañeras, les envío un cordial saludo, un abrazo, mil bendiciones y recordemos, el próximo año va a ser un año duro de lucha en donde tenemos que salir a las calles a defender lo que tenemos porque viva la justa lucha del Magisterio porque los derechos no se bendigan. Fraternal saludo, mil bendiciones. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Comunidad educativa, Magisterio del Departamento del Cesar y de Colombia, reciban un cariñoso saludo. De esta forma, quiero felicitar a todo el Magisterio de Colombia, en especial al Departamento del Cesar por su masiva participación el pasado 19 de noviembre. Como muestra del rechazo de esta política en contra de todos los sectores de nuestro país. pero en especial al sector de educación. Y aquellos compañeros que por alguna circunstancia no pudieron acompañarnos, le dejamos el espacio para que a partir de ya se presten asistir a los próximos eventos y movilizaciones que nuestra Federación PECODE ha programado en el transcurso del año y para el 2021. También se hace necesario decirle a este gobierno que en medio de la crisis la cual ha dejado al descubierto el abandono que el gobierno tiene a todos los sectores. hoy vemos como las brechas se han profundizado en medio de la crisis. Claro que eso no es raro porque ya venía de tiempos atrás. Pero encima de eso el gobierno ha intentado por todos los medios de acabar con nuestra Federación colombiana de PECODE a través de amenazas y aún no contento con eso hoy pretende con una andanada de decretos que apuntan a acabar los derechos que hemos conquistado a través de la lucha. No se justifica que decretos como el 032 el 094 el 010 el 1174 que todos esos decretos van de la mano para mejorar la calidad de vida y la calidad de educación del pueblo colombiano. También queremos hacer la reflexión en cuanto a la alternancia PECODE ha dicho el Magisterio ha dicho nosotros estamos dispuestos a cumplir a la alternancia porque es nuestro nicho de existencia pero en las condiciones del respeto a la vida del respeto a la democracia primando sobre todo la vida de nuestros jóvenes de nuestros niños y adolescentes. Por eso le decimos a la comunidad educativa que cuente con nosotros que seremos los primeros que a partir del 2021 estaremos en las aulas de clase siempre y cuando el gobierno cumpla con todas las condiciones de bioseguridad. Por eso exhortamos a la opinión pública y le decimos a este gobierno que deje de estar echándole mentiras por los medios masivos de comunicación con las condiciones de bioseguridad. Hoy quien han cumplido es el gobierno porque FECODE y sus filiales estamos listos para entrar a clase. Esa es una reflexión que en medio de la crisis quisiera dejar pero también tenemos que decirle a este gobierno que respete la vida que respete el pensamiento de todos los líderes. Continúan las amenazas continúan las muertes de nuestros compañeros sindicalistas y líderes y lideresas. Por eso hacemos el llamado a este gobierno a ponerle atención a esta situación. A ustedes mis queridos maestros que Dios me los siga guardando me los siga protegiendo en medio de la crisis. Un fuerte abrazo. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial. Hola maestros y maestras de Valledupar del Cesar y de Colombia. Los saluda María Yamila Brito de Armas Delegada de Aducesar nuestro sindicato y hoy quiero compartir con ustedes nuevamente en este programa Aducesar somos todos. Quiero comenzar diciendo una frase de unidad que hoy maneja FECODE nuestra federación sindical y la frase de unidad porque en la unidad está la fuerza es todos somos FECODE todos y todas somos FECODE porque unidos somos más fuertes. Entonces comienzo por referirme ahora sí al día de la no violencia contra la mujer que se conmemoró el 25 de noviembre. En este tema pues seguiremos rechazando de manera enérgica cualquier forma de violencia contra la mujer que hoy es un despropósito total y una manera de seguir reforzando los criterios machistas desfasados en esta época. Hoy decimos basta ya las mujeres no queremos ninguna forma de violencia contra la mujer no queremos más muertes de mujeres violentadas por situaciones que en un momento no se saben manejar. Eso las mujeres lo debemos recibir y entender que hay que rechazar y no hay que permitir ser violentadas. también decirles desde acá que seguimos rechazando la anulación de la vida de los docentes y levantamos nuestra voz de protesta y decimos basta ya a todos esos métodos violentos que eliminan la vida de los docentes porque pensamos de manera diferente a lo que piensa el gobierno y las fuerzas oscuras. Rechazamos esa forma de eliminación que pretende colocar mordaza de alguna manera y meter miedo para que no sigamos luchando para que no sigamos denunciando las formas y los métodos violentos que utiliza el gobierno para conculcar nuestros derechos laborales. Por lo tanto con miedo o sin miedo nosotros los maestros y maestras seguiremos levantando nuestra voz de protesta ante los atropellos que hace el gobierno a través de leyes lesivas contra nosotros los trabajadores de Colombia. También quiero referirme al proceso de alternancia y desde acá exigirle al gobierno a los entes territoriales que miren con lupa con mucho cuidado y profundidad ese proceso porque deben cumplirse todos los métodos registrados en los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el proceso de alternancia y ese proceso esos protocolos de bioseguridad perdón esos protocolos de bioseguridad deben permitir implementar todos los equipos necesarios el personal de atención necesario y los mecanismos que permitan el distanciamiento de los miembros de la comunidad educativa dentro de las instituciones educativas si eso se implementa de esa manera completa y no corriendo y no para salir del paso diríamos así sí de otra manera no por el derecho a la salud y a la vida de los estudiantes de los padres de familia de los maestros de los administrativos dentro de las instituciones educativas entonces eso lo tenemos muy claro proceso de alternancia sí pero con todas las medidas de bioseguridad por el derecho a la vida por el derecho a la salud porque no queremos ser conejillos de india también desde acá queremos mandarle un saludo y un abrazo desde la distancia a todos los compañeros y compañeras maestros y maestras con problemas de salud y los delegados de Aducesar fraternamente nos unimos es difícil pero nos unimos a ustedes en la distancia para que sea más llevadera con estas palabras de aliento su problema para que sea más llevadero también una voz de consuelo un abrazo de luto a los hogares de maestros y maestras donde se haya ido algún miembro de la familia en ese viaje sin regreso que duele y duele profundamente en ese viaje de regreso que es doloroso sobre todo en esta época que nos sorprendió este 2020 y aquí estamos mandándole una voz de aliento ese dolor nunca pasará ese vacío nunca pasará pero sí que sientan el calor las palabras y el acompañamiento de todos nosotros desde la distancia sé que llevamos a cuestas un dolor una tristeza en el alma y en el corazón pero aún así los que estamos vivos seguimos en este proceso educativo sin sin retroceder con toda la fortaleza con todo el compromiso con toda la responsabilidad para sacar este proceso que ya finaliza adelante y entregarle a los padres de familia que estuvieron ahí presentes acompañando a sus hijos unos buenos resultados y a los que no pudieron por miles de situaciones pues buscando alternativas y estrategias para que en el 2021 en enero se consolide y se avance con esos estudiantes que quedaron rezagados de alguna manera no queda más que decirle que hoy los maestros desde FECODE decimos que damos la vida por educar que no importan las amenazas y que ante la violencia contra la mujer nos unimos por la vida porque somos la voz de los que ya de las que ya no están esto desde la Secretaría de Género de Inclusión e Igualdad desde FECODE no queda más que decirle compañeros y compañeros que aquí estamos trabajando en esta virtualidad comprometidos somos unos berracos así lo sentimos porque los maestros no les medimos a este proceso con pocas herramientas en las manos Dios los bendiga bendiciones miles miles de bendiciones y un saludo para todos y para todas Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención de la Asociación